Un cordial saludo para toda la gente del canal Y vamos a continuar Resident Evil 4, capítulo 16 Estamos 16 de diciembre Hoy se estrena, en Perú se va a estrenar El Hombre Araña Sin Camino a Casa Ok En Perú se va a estrenar, hoy ya se va a estrenar El Hombre Araña Sin Camino a Casa Ahorita ya está que estrena, ahorita ya está que estrena El Hombre Araña Sin Camino a Casa Y bueno chicos Bueno Y continuamos ya en Resident Evil 4, capítulo 16 Hasta... Bueno, no, no entiendo Va a estar un poco difícil esa parte del Resident Evil 4, ven Ok, vamos a... Disculpa chicos, es lo que pasa Esto es la vida A veces me toro, eh Jajajaja Pero ya vamos a... Oh, acá hay una nota De Ada Wong Perfecto, acá dice avión de papel Quizás que te haya ocurrido Pero podrás salir de aquí mediante el conducto de vertido de basura Ok, en el basura Bueno, es el mandado de Ada Wong Perfecto, a ver Esperemos que venga A ver, tengo una mala puntería Eso es Eso es Eso es Muy bien Muy bien Muerto Espérate Para tu oscurito Perfecto Vamos a... Otra vez Perfecto Ya, ya está arreglado Ya está arreglado No, no está arreglado Ahí está la cabeza Ahí está la cabeza Ahí está la cabeza Espérate todo Todavía no muere, eh Bien muerto Bien muerto Bien Muy bien Perfecto, tenemos que hacer unos cures. Perfecto. Quédate aquí. ¿Qué está? Se le dice... Perfecto. Venga, Esele, rápido. Ahí, tres. Y te hace. Vamos a dispararlo. Muerto. Bien, bien, bien. Venga, Esele. Bien, bien, bien. Perfecto. Ahora vamos a activar otra vez el... ¿Cómo se llama? Ok. Vamos a activar otra vez. Ya tú sabes. Me temo que no hay más. Apesto. Ni mucho. Ni lo pienses, Leo. Ni lo pienses. Ni lo pienses. Ni lo pienses. Perfecto. Falta... Un poco para terminar ya. Genial. Un poco para... Y ahí. Vamos a abrirle esa cosita. Bien. Venga Aca uno Dos Cuatro Cinco Seis Aca abrir la puerta Perfecto Una munición de cinco Ahí está Muy bien Muy bien Un rifle Vamos a usar Ok Venga Normal Nada mal Quédate aquí Viene por aca Uno Genial Dos Tres Y Listo Muerto Bien Bien Dos mil Increíble Mucho dinero Mucho dinero Ven Ashley Bueno Aquí está Un poco Inglés Creo no han Doblado Esa parte Dice Escóndete Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a concentrarnos Perfecto Vamos a retirar Genial Vamos al tiro Escoperazos Vamos bien Vamos bien Tenemos que Quédate aquí Quédate aquí Perfecto Perfecto Creo que no han muerto Voy a utilizar La pistola Genial Genial Perfecto Sígueme Sígueme Cuatro Escopeta Ok El cuatrocientos Mil doscientos Increíble Vamos a utilizar Vamos a utilizar Las granadas Ok Para matar Toditos Ven Ashley Ven Ashley Rápido Rapidísimo Ashley Ahí Ahí Vengan Vengan Vamos a dar Escopeta Ok, alguien más Uy, me tomé la vez Por poco eh, vengan Aquí Y ahí Listo Uh, me ha dado una vuelta Ven Ashley, ven, ven, ven Por acá, por acá, por acá Esto es, a darle con todo, eh Ya Bien, eh Buen headshot Ven Ashley Uff Bien, 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 bien A darle el copetazo Perfecto Vamos a recargar rápido la bala, eso es Casi lo hago Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Ay 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 mierda, que imbécil Bueno, era para el flash Era para el flash Era para dar, era para dar cuchillo al enemigo Para que Ashley se mete Ok Ok Vamos a matarlo Perfecto Perfecto Bien Bien, municiones de 10 Bien 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 Bien, 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 bien Listo 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 Perfecto Bien Bien Rápido Este Bien Ok Ok Vamos a Con la 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 Mira, ahí hay una salida Perfecto, vamos bien, vamos bien, vamos bien Tengo que disparar, eso es Listo Quítate No permito, ahí está Venga Ashley, venga, ven, ven, ven Perfecto Muy bien Ok Ok, una flashito Venga Ashley Hay que matar General, me ha dado una vueltita Una vueltita Bien, 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 bien Vamos bien Bien, perfecto A recargar el arma Rapidísimo Así Vamos a dar Copetazo Bien A ver, vamos a dar a los dos, ¿no? Agáchate Ashley Muy bien Ven rápido Bien Moneda Vamos a dar una vuelta Vamos a dar una vuelta Así Esperemos que venga Esperemos que venga Esperemos que venga Hay dos Otro Otro más Bien 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 Listo Listo Alguien más Para darle un Copetazo Ok Vamos Esperemos 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 Que se pare Perfecto Ok Vamos a A qué darle Con esto A ver Listo Una bala Y ya Ok Alguien más Alguien más Vamos a Recargar Las balas Una vez Muy bien Muy bien Vamos bien Perfecto ¿Ya no hay? Ok Una hierba Roja Bueno Vamos 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 Ah Estos dos Bien Municiones De escopeta Justo lo necesitaba Ya está Murieron Ay por fin Lo pongo Ashley Genial Bueno Vamos a Activar Esto Vamos a Combinar Otra vez Y para Esto A ver El Generador Hay una Menivela Eh Ok Hay más Ok Más Bájate 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 Sigueme, Alto Lo voy a hacer bajar Muerto ¿Alguien más para matarlo? No hay nadie Bueno, se acaban las balas ¿Qué era nuevo? Aquí no abre la puerta Bien, esperemos que vengan los ganados Alto, siguenme No hay nadie 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 Alto Vamos a parar la cabeza No está muerto Bien Listo Se murieron todos Ahí está Perdón Se murieron todos Ahí vienen Ok Uno Dos Son tres veces creo Bien Ok Acá no hay nada Acá no hay nada Acá no hay nada Bien Granada de incendio Acá Bien Bien Rifle Munición de rifle Increíble Acá dicen Comprobar Parece comida para perros O algo así Sí Sí Algo como comida de perros Bueno, comida de perros Comida de perros Bueno, por aquí es Aquí está Asile Y por acá, por acá Acá hay uno Listo 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 Muerto dos Vamos a... Retirar Perfecto, 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 perfecto Murió, murió, murió Sí 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 Bien Abremos la puerta Ok Escoger Bien Munición de escopeta Eh Justo lo necesitaba Vamos a activar esto Está atascada Perfecto Está atascada No hay problema Bien Una hierba verde Ese es justo Lo necesitaba, eh Hierba verde Una hierba verde Perfecto Vamos a abrir Genial Ahora que Asile se meta Hay espacio para que Asile pueda arrastrarse por debajo Vigila por mí, Leon Ok Una hierba amarilla Perfecto, eh La hierba amarilla es muy buena para combinarle Ahí está Se podrá... Se puede combinarse, chicos Se puede combinarse ¿Dónde está? Vamos a guardar por si acaso, eh Vamos bien Vamos bien Una hierba roja Perfecto Una hierba roja Ok Bienvenido Bienvenido Tengo una buena selección de cosas en venta extraño ¿Qué quieres comprar? Ok Hola, la TMP Gracias Bueno, cuando quieras Ok, la TMP Listo, la TMP TMP Nivelado Al máximo Ok Venga Quédate aquí Uno Dos Tres Listo Abrimos Respecto Monición de escopeta Perfecto Monición de rifle Un Sprite Genial Ok Ven Sígueme Ven Vigila por mi Leon Ok Ok Vamos a vigilar Vamos a vigilar a Ashley Ahí está Ashley y Graham Venga No Si tenemos Si tenemos balas Si tenemos balas Si tenemos balas Ok Ok, 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 ok Ok, ok Que vengan Dos balas Perfecto Moneras 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 Escopeta Eh Moneras Escopeta Recargar Vamos a firmarlo, eh Como año nuevo Perfecto Genial Genial No, mejor no le gusta quemarlo le gusta quemar los muñecos, eh Genial Ok, vamos a un trupeazo limpio No, mejor no, vamos a quemarlo como muñecos Año Nuevo. Listo, muerto. Uh, genial. Tengo que subir por acá, y vamos a bajarlo rápido para rescatar a Ashley, o si no tenemos que puntear rapidísimo, eh. Tenemos que, ya tú sabes, vamos a poner Ashley aquí. Perfecto, por si acaso, eh. Ahí está ahí nomás. Ahí está. Ok, ok. Arriba hay alguien. Y ahora tenemos que bajar. Y esperemos que alguien suba. Así tenemos que hacer. ¿Viene? Está murió. Oh, sí. Me encanta la fecha, eh. Genial, eh. A ver, ahí alguien viene para molestar a Ashley. A ver, por si acaso, eh. Va para allá, va para allá, va para allá. Ja, 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 ja. Uh. Con la vuelta, eh. Con la vuelta. ¿Alguien viene por acá? Acá hay uno Otro Me encanta Vamos a ver Si hay alguien Viene A nadie No Para matarlo Vamos a utilizar esto Perfecto Monedas Bueno el sniper Por si acaso Vendrán ellos Una munición de escopeta Perfecto Bien Por si acaso Si lo voy a apuntar Por aquí Le damos que si Una hierba verde Ahí esta Genial Genial Perfecto Vamos bien Vamos bien No reciben Y voy Cuatro Vamos bien Tranquilidad Chicos Tiene que aguantar Vamos a disparar Vamos a disparar Vamos por acá Si alguien Alguien viene Por arriba Si A ver A ver Mejor no Mejor Solo es pistola Perfecto un poco cuidado muy bien muy bien muy bien bien, 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 bien nada mal, eh nada mal, nada mal, nada mal así, relax y tranquilo eso es vamos a recargar las balas solo con pistola no más eso es oro cinco mil increíble acá uuuh granada incendiaria acá hay otra piedra verde de juicio que significa se puede combinar al lince ok se puede combinar así lince dorado verde y rojo ya se puede mezclarlo perfecto a ver se puede guardar ven así ya está ahí lo dejamos un no es cinemática de resident evil 4 todo bien todo bien podrás poder sentirnos creciendo y fortaleciendos en nosotros sablet No, 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 no. Otra vez se la lleve a Ashley. ¿En serio? ¿En serio? En serio, es más corto, ¿eh? 37 minutos. Sí, ya empezó, ya empezó. Bueno, no importa, otra muerte más. Bueno, una tonta muerte nomás. Pero bueno, gracias por ver el video. No olviden dejar sus likes. Sí, señor. Sus likes, dejen sus likes, compartir el video. Y si eres nuevo, por favor, suscríbesse al canal y activa la campana para que yo te notifique cuando yo suba un video con directos. Y bueno, nos vemos en el próximo video de Rosy de Nivo 4. Muchísimas gracias por ver. Muchas bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Se me cuidan. Y disfruten la película de Spider-Man Sin Camino a Casa. Gracias. ¡Suscríbete al canal!